Amigos por fin la espera ha terminado la tan anunciada sección de Netflix Game Ya está disponible para México y prácticamente toda Latinoamérica Y en el video de hoy de Ovejas Electrónicas te vamos a enseñar a cómo jugar Cuáles son los requisitos y cómo poder instalar los diferentes juegos que están disponibles Entonces es muy sencillo, primero hay que checar los requerimientos Que es un dispositivo iOS o un dispositivo Android Hasta ahorita solamente se puede jugar en dispositivos móviles No están disponibles ni en televisión ni en computadora Entonces para ello pues obviamente necesitamos una cuenta de Netflix Y va a ser muy sencillo Una vez que esto haya sido totalmente disponible al público A partir de hoy ya está disponible al público Pero eventualmente pues la aplicación va a ir progresando Pero lo que vamos a encontrar es que vamos a encontrar una sección De juegos disponibles directamente en la aplicación de Netflix En lugar de por ejemplo de aquí aparezca Reality TV Vamos a ver qué va a decir Games Y van a venir todos los juegos disponibles en una fila Al darle clic prácticamente es un acceso directo que va a abrir la aplicación dentro del celular Uno hubiera pensado que los juegos son como Que serían en streaming Cosa que no es Realmente lo que funciona es que tenemos que instalar la aplicación Y ya dentro de la aplicación pues ya podemos jugar Entonces como es una aplicación tal cual podemos ya sea accesar a través de Netflix Si no está en Netflix podemos instalar la aplicación por aparte Y luego accesar dándole clic al botón de la aplicación No como cualquier otra aplicación Entonces para instalarlas en caso de que no aparezcan en Su aplicación en Netflix es muy sencillo Vamos a ir al Play Store Vamos a buscar Netflix Games Netflix Games Y vemos que nos aparecen varias aplicaciones La pregunta de aquí es cuál es la verdadera Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la aplicación de Netflix Y le vamos a dar clic a I Donation Netflix Inc Eso nos va a abrir todas las aplicaciones que ha subido la plataforma o la compañía de Netflix Y estos son todos los juegos disponibles aparte de obviamente la aplicación para ver series y películas Que en la actualidad están disponibles Como podemos ver viene el nombre Viene que la compañía es Netflix Inc Y podemos ver pues obviamente la puntuación como cualquier otra aplicación Simplemente le vamos a dar clic Le vamos a dar clic en instalar Ahora vamos a abrir otro Le vamos a dar clic en instalar Va a empezar a instalar la aplicación Recuerden que es una aplicación independiente Y una vez instalada le vamos a dar clic en jugar Aquí nada más la voy a reiniciar Para que vean algo interesante Entonces al darle clic en jugar Va a empezar a cargar la aplicación Y algo muy curioso es que nos va a pedir Que al igual como si estuviéramos viendo una serie o película Que escogíamos el perfil con el cual vamos a jugar De esta manera pues como ven se ha iniciado sesión como PP Pero se puede cambiar la sesión Entonces aquí está padre Porque pues prácticamente podemos jugar en cualquier dispositivo Continuar nuestro juego donde nos quedamos Y es algo pues bastante interesante Así que ya lo saben Si tienen alguna duda o pregunta Déjenla aquí abajo Espero los juegos estén buenos Probablemente hagamos una reseña después Así que den like Suscríbanse Úndanse al rebaño Y nos vemos en el que sigue ¡Gracias! ¡Gracias!